que tal amigos una vez más están en el neto con altura el neto con altura te va a gustar el neto con altura lo va a disfrutar ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Ernesto Barragán y esto es el neto con altura ¿Cómo se le han pasado? ¿Cómo han estado? Yo espero que muy bien porque yo pues un poquito tareado un poquito ajetreado con esto de la pandemia luego parece que el mundo se va a acabar, llueve de una forma y de una manera a ser por Cristóbal Colón, bueno por lo que se llama así ¿no? La Tormenta Cristóbal que está entrando por Yucatán en México entonces le está afectando a todo México y las cosas están poniendo muy gruesas fíjense que hace rato yo estaba en un centro comercial en un super, ¿no? estaba haciendo mis compras acá bien tranquilos, bien agustir y de repente se cae el cielo no manches, estuvo terrible ahí tienen a todos los pobres vendedores de ese establecimiento barriendo, trapeando, corriendo cerraron todo, todo, todo lo cerraron nos dijeron ya cúchenle porque la verdad no va a haber más servicio luego bajo al estacionamiento donde dejé el automóvil y ¿qué creen? inundado y luego para salir, no, no, no fue un cotorreo y dije, de niño, ¿por qué no? lo hacía antes me subía en el carrito, me impulsaban y andaba sin broncas, ¿no? eso cuando era niño ¿por qué no hacerlo ahora de adulto? pero estaba inundado, necesito un pie para tocar el piso y otro pie en el carrito entonces dije, ¿cómo hago para no mojarme? obvio, una bolsa entonces me puse una bolsa en el pie y una bolsa en el otro pie y entonces me ocurrió hacerla como si fuera patrín del diablo impulsándome con un pie en el carrito y ya creen que pasó ya no son los mismos tiempos de antes uno, uno envejece el tiempo pasa y no te puedo olvidar que me acuerdo, que te acuerdo que ya se me pitó pues sí amigos iba bien feliz iba a mitad de camino todo estaba funcionando tan bien y sí que me resbalo y me voy para atrás no, no, no me puse una mojada las cosas volaron todo se mojó no, no, no fue un desastre total total lo bueno es que lo bueno es que no sé de nuevo bueno, en esta anécdota ya sé ustedes aprendieron la lección no utilizan el carrito de super como patrín del diablo como escuro no es buena idea no lo hagan y menos a sus 68 años de vida claro que no eso no se hace amiguitos pues sí llegué todo mojado y empapado a su casa y qué creen muchachos qué creen pues que resulta que llegó a su casa a su humilde hogar y estaba inundado lleno de este de este de este de aquel lado de todos los lados estaba lleno de agua entonces que me queda o sea ni siquiera me bañé no me cambié así como llegué todo empapado y mojado pues ahí empiezo a darle pum 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 ya ven pues es importante tener lecciones y aprender a barrer trapear fregar lavar este planchar pulir y encerar todo pues hay que ser expertos en todo en esta vida muchachos sí yo como soy experto barriendo trapeando y todo eso jalando agua se me meten a mí con la escoba dándole y luego acá con la jerga y este la cubeta acá no hombre un trapazo por aquí un trapazo por allá fue algo muy pesado y saben que me di cuenta de algo que fue un trabajo monumental saben de repente me sentí como como remero de trajinera si esos que iban la vara alta no se conozcan las trajineras de Xochimilco en México pues hay un tipo que es el que maneja el que llevo el remo que es una vara alta alta y se la pasa remando empujando para que pues la trajinera que es como una góndola de Venecia o como gondolero de Venecia pues se la pasan remando con un palote me imagino que se ubica al tipo entonces así me sentía con mi escoba y mi trapeador trapeándole duro dale trapeándole duro dale con ritmo con duro dale con ritmo con duro con duro total que me puso una cansada de lo peor y ni siquiera y ni siquiera había empezado la noche ah porque para esto quiero entrar a su casa y que creen una motocicleta en el estacion en el estacion en la entrada del estacionamiento o sea llego a decir ayúdenme por favor o sea todo mojado cansado cansado con mis compras mojadas para esto y luego no pude entrar en mi casa hasta que el tipo llegara y obviamente no lo iba a esperar utilicé la fuerza y que cargo la moto si te tallo solito claro una motocicleta chiquita y la hice a un lado entonces amigo por favor amigo motociclista no te estaciones en la puerta de las casas de los demás si por favor si no tendremos que ir ahí y mover esa motocicleta en fin amigos pues si esto es el neto con altura la pura sabrosura la pura sabrosura el neto con altura te gustará el neto con altura si ya me dio la locura que les digo antes de que se me olvide no olviden visitarme en mis redes sociales como ernesto barragán tv instagram facebook y youtube también en tiktok como ernesto barragán 5 5 5 5 porque 4 4 es muy poco eso ya es mucho 5 para que no se ve tan fe así que estamos arrancando toda la diversión y entretenimiento de su programa el neto con altura yo soy ernesto barragán y voy a tener muchas más aventuras diversión y comentarios después de estos fantabulosos comerciales regresamos amigos al neto con altura el neto con altura hermano ya la canta mucho ya la canta mucho pues si les estaba platicando amigos de mi experiencia en el super y con la lluvia y saben que me di cuenta de algo muy importante pensé y dije dios 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 ha sido un año muy complicado pero este mes yo creo va a ser más porque después de esa lluvia que viene que los animalitos suban de dos en dos al arca de noé que sigan no no o que haga terremoto no 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 ya 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 viví y no no está nada chido nada bonito pero imagínense pandemia diluvios y uno ya no está tan joven como antes o sea yo tengo la cara de chavo pero no ya tengo mi edad porque ya no es lo mismo de antes no 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 ya no es lo mismo de antes lo recuerdo bien era un tiempo era el año de 1999 cuando yo era un jovenzuelo si un jovenazo de esos de la onda joven como dice la chaviza y recuerdo que en esa época yo iba en la preparatoria iba en la preparatoria y me podía mojar me podía caer o sea jugaba básquetbol en la lluvia jugaba fútbol en la lluvia hacía las tareas en la lluvia y pregúntenme pregúntenme que me pasaba nada nada o sea yo jugaba bebía todo sin perdón es más me gustaba la lluvia me gustaba mojarme veía la lluvia y decía estoy aburrido voy a mojar en la lluvia por qué no por qué no imagínense yo era bien aventurero super aventurero no hombre no se lo saben mi segundo nombra Ernesto Aventura Barragán imagínense entonces yo acostumbraba mojarme a mi me decían Ernesto vas a irte a jugar básquetbol pero si apenas llevas cinco o sea acabas de comer espérate unos diez minutos me decían mi madre en esa época claro que sí lo recuerdo yo o sea mamá el tiempo es oro cómo va a esperarme diez minutos de una vez me voy y me iba a jugar a básquetbol o me decían Ernesto después de comer tienes media hora para poder nadar y yo decía o sea eso es para gente grande o sea hello y me iba a nadar o sea me iba a nadar o sea después de haber comido y sin broncas ¿no? o sea ¿tú me entiendes? ¿no? somos somos jóvenes pero esto fue hace tanto tanto tiempo que ya no puedo más o sea o sea no muchachos no gente fue horrible el andar mojado fue terrible en serio no 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 o sea yo dije me voy a enfermar o sea o sea ¿cómo? todos los pies mojados o sea pon tu cuerpo las pompas tú te acostumas pelos pies mojados es terrible terrible de verdad no saben no 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 y luego mover la motocicleta en la lluvia o sea también fue fue un terror pero trapear recoger el agua en la lluvia no 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 esto está o sea yo estoy véanme 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 gente ya estoy sudando porque me va a dar un catarro de esos gachos neta neta que me va a dar un catarro y eso no pasaba antes antes me decían Ernesto ponte un suete para el frío y yo o sea soy joven que frío mano ya me han pasado esos tiempos ahora ahora llevo mi chalequito llevo mi suéter y llevo pues pues un gorrito por si las duras si no es terrible es terrible pero bueno fíjense que también neta tiene su lado positivo mucho positivo ya tienes poder adquisitivo ya tienes o mejor dicho no requieres permiso para hacer las cosas si yo quiero puedo gastar mi dinero y gastar cincuenta hay cincuenta quinientos pesos en sushi y nadie me dice nada jajaja o sea también este adulto es bueno pero pero a donde fue esa juventud a donde fue donde estas juventud así que amigos chama chavos chavilla aprovechen que sean jóvenes porque la juventud se va si el amor se va que no se ve la juventud no pero es padre es bonito disfrutar cada una de las etapas de la vida de cada ser humano porque el ser humano es vida el ser humano es amor el ser humano el ser humano es complicado te enfermas te enamoras te en fin ay hablando de seres humanos oigan que onda que onda ahora cuando es el COVID el problema es la basura que está generando el COVID o sea en varios lugares ya se han saturado lugares porque hay mascarillas cofias que son las que van aquí batas un montón de cosas material para cuidarse del COVID si me explico Federico o me entiendes Méndez no se o sea es el problema ahora mundial toda la basura que está generando el COVID porque también o sea punto que que como pides comida al restaurante lo llevan en trastes pues punto que no es tan complicado porque es comida esos son materiales reciclables muchas de las veces o biodegradables biodegradables amigos repitan después de mi la palabra del día de hoy es biodegradable si son biodegradables o son reciclables pero las mascarillas los goggles todo ese tipo las batas todo ese material no es biodegradable no es reciclable entonces los basureros se están llenando de ese tipo de basura tenemos que hacer algo tenemos que cuidar cuidar la naturaleza entonces amigos si pueden pues no utilicen tantos cubrebocas ahora si que si tienen bata pues ahí se ven no no sé se me acabó el tiempo les iba a dar más consejos útiles para esta vida para este COVID pero ni modo se nos acabó el tiempo y nos vemos la próxima semana esto fue el letro con altura el letro con altura te va a gustar el letro con altura un letro con altura Gracias por ver el video.